Good morning! Aquí estamos desayunando Ahí está mi hermana Y ahí está mi cuñado Cristian. Cristian, say hi to the camera Ahí está mi mamá Ahí está el Leonardo Y vamos a desayunar El ángel está en el cuarto y por ahí anda Julián también Chajaludos Música Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mi Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mi Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco Que está bien zapado Que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco Que está bien chiflado pero muy enamorado Loco loco ¡Ea! No sé si sepan cuál es Pero bueno Vayan a mi canal de Edna Morales Y ahí lo van a ver ¡Hola! Este, me cambié de blusa Porque les voy a grabar otro tag ahorita Y Pollo fue al Guitar Center Se llevó al niño Así que ahorita quiero aprovechar Para grabar y editar ya de una vez Estos dos videos que van a salir mañana Es todo lo que estoy haciendo Ángeles está en el cuarto Y pues sí Voy a hacer esto Espero que les guste mañana Este, el que voy a hacer ahorita Se llama 30 cosas Que nadie pregunta Y ese va a salir el viernes En el canal de Edna Morales Les cuento que Les cuento que comimos atún No hay ahorita verduras Así que nomás le puse ejotes Y atún y poquita mayonesa Y eso es lo que comimos Ángel, Leo y yo Pero ya tengo hambre otra vez Yo creo que voy a hacer Una carne que está ahí Que está ahí desde antier Leo, yo voy a calar su teclado A ver, Leo Siéntate ahí Siéntate No, no hard No hard Mira Leo está llorando porque no lo dejo tocar los pianos Pero son muchos pianos Mira Despacito Ya terminé de grabar Ya nomás estoy esperando al pollo Que llegue con el niño Para ver que comemos Tengo hambre Y ya Yo creo que ya me voy a poner a ver la tele Ya hice los videos Y les quería decir Que voy a empezar a estar a dieta otra vez Para mí es muy difícil estar a dieta Porque me gusta mucho comer Me gusta mucho la comida Me gustan mucho los chocolates Me gusta mucho el café La soda Aquí pollo siempre tiene que tener soda Y pues Mi mamá hace menudo Hace pozole Hace tamales Y Me tengo que Esforzar mucho Para poder cumplir mi meta Y perder Unas cuantas libras Que tengo que perder Y no nomás yo Porque también quiero que Ángel Pierda poquito de peso Porque está sobrepeso Así que desde mañana Ya no vamos a tomar Nada de soda Y lo voy a tratar de dar Lo más nutritivo que pueda Que No sé Que voy a hacer la verdad Pues verduras Pescado Pollo Y egg whites Y a ver como nos va Deseenos suerte Si se puede Aquí estamos en Guitar Center Estamos Este Leo y yo Venimos con los cachos Venimos a agarrar Unas bocinas Que ocupamos Para el ensayo Gracias a Dios Nos dieron crédito Por una parte Y la otra parte Pues vamos a A trabajar Presentaciones Tocadas Y todo este rollo Para sacar el pacto Entonces Vamos a ver Que Que nos dicen acá ¿Suena Jorge? De aquí andamos Comprando Es una cara de tristeza No Nos gusta mucho El precio ¿Qué vamos a pagar? ¿Cuál es la vida? Mira 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 Ahora Se ve el número Se hace Seguranza Los precio Sigo Sale Hasta lo que me pique Y hoy ya se quiere ir Just wanted to say Good night See you tomorrow Peace Love you guys Bye bye Hello Casi ni les he grabado Siempre se me salen Los gallos Con ustedes Este Casi no les he grabado Ya después de que hicimos Bueno Que grabamos esos videos No hemos hecho nada Pollo todavía no llega Este Fueron a comprar unas bocinas Para su grupo Y fueron a A ponerlas al lugar Donde ensayan Entonces Él trae al niño Yo he estado aquí Esperando que se pasen Los videos a la computadora Para poderlos editar Y todavía no se pasan Y he estado viendo Videos de YouTube No he tenido mucho que hacer Ángela Ahí está Todavía no comemos Así que No se ni si llegamos a comer Porque ya son Ya son las 10 de la noche Así que Nos vemos mañana Amigos y amigas En el Un capítulo más Ah En un capítulo más De nosotros los chilos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!